Ricardo Medina, manager de la selección de Panamá, ¿tus impresiones en la primera victoria del torneo mundial sub-18? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Nuestra primera victoria, bueno, vino de una forma confundente. El equipo vino con mucho ánimo, la parte de ayer fue un comienzo de este torneo, vinieron decididos a jugar un buen baseball, el lanzador nuestro puso el tono del juego, tirando strikes, atacando temprano a los bateadores, vino a sacar los innings en blanco y dejar que los bateadores hicieran su trabajo llegando a base y trayéndolos en el momento indicado. Importante esta victoria, pensar en el día de mañana un juego de suma importancia ante el team mexicano. Correcto, esa es la parte importante, llevar de forma positiva al equipo a jugar contra un equipo de México que estamos peleando para clasificar y pasar a la siguiente ronda. Así que nos lleva con un ritmo positivo de juego. Muchas gracias Ricardo Medina. ¿Abridor el día de mañana de la selección mexicana? Nuestro abridor será el lanzador zurdo Ismael Belán. Gracias. Gracias.